Este es el televisor más grande del mundo. ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? Dame Memento Mori y saco el devorador. Y aparte necesita ser lobeleado y yo necesito gastar puntos. Mira, tengo casi un millón, boludo. Sacamos esto. Tengo sobrecarga. Sobrecarga, por favor. Sobrecarga, por fin. No tengo, ¿no? ¿Alguien lo ve? Sobretención, no. Sobrecarga, viejo. Ay, Dios, no sé qué hacer. Hey, The Waker, hermano, maldita sea. El primer momento que venga, dátelo por dedicado, ¿ok, viejo? Muchas gracias, loquillo. Esta vez ofrecerle las cuatro almas a lentes. No, no, no. ¿Qué cuatro almas, viejo? Pero maldita sea, wake up, buddy. Wake up. No, no, viejo, estoy hace media hora buscándome Memento Mori. Muchas gracias, Jesús, viejo. No tengo sobrecarga. Voy a llevar ruina, entonces. Llevo ruina y dejamos pim pam pum por las dudas para Let's Game, ¿saben, no? Vocación de enfermera, barbacoa y chile. Tenemos la bebida a un costado. Acaba el speech y no sé qué carajo decirte para agradecerte, boludo. Memento Mori y Onagra fresca, viejo. Sí, señor, me gusta esto. Let's go, Bagi. No hagan esto en casa, ¿eh? No hagan esto en casa, viejo. Oh, hermano, ¿cómo pega esto? ¿Cómo pega esto, viejo? ¿Será este el día en el que la víbora resulte viboreada? No le gusta, no le gusta, no le gusta eso. ¿Cómo vean a viborear la víbora, boludo? Practicá en el piano, hermano, que tocas horrible. Mi trabajo pone portales, viejo. Mi trabajo es poner portales y me siento en el tótem. Ninguno, hermano. Yo no hago stream de Fall Guys, hago stream de Dead by Deadly. Seguramente me confundís. Con esa sonrisa me confundí, guapura. Escucharon esa mierda, ¿verdad? No veo nada acá, viejo, no, no, no. Encima que yo estoy perseguido porque evidentemente soy el que hace la víbora. Voy a pensar que todos me hacen la víbora. ¡Mi amor! Ok. Corremil, hermano. Lo que tardo en saltar una ventana, boludo. Chungo. No me siento inspirado en esta partida, ¿eh? Me siento que me van a ganar, boludo. ¿Saben qué? Es algo que lo ves venir. Me rompieron el portal de Demogorgo. Me como la torta y me siento de miedo. Hola, guapo. ¿Se puede saltar por ahí, viejo? Es ilegal eso. No, no, juegan bien, juegan bien, viejo. Juegan bien. Me va a doler el culete después de esta partida. Me va a doler el culete, viejo. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. No te voy a engañar. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo, viejo. Tengo miedo. No voy a ganar, viejo. Maldita sea. No sé cómo gano, ¿eh, gente? Les prometo que si gano esto, hacemos una fiesta. Eso sí, no voy a usar el Memento Mori para ganar, ¿eh? Yo le hago Memento Mori al segundo cuelgue o si no, nunca. Hola, guapo. ¿Cómo andas? Parece el eslabón débil este, ¿eh? Parece el eslabón débil. Devil May Cry. ¿Qué hijo de remil, hermano? No tengo ojos. Le cagué, le cagué, le cagué, le cagué, le cagué. Suena un motor en 3, 2, 1. Segundo cuelgue, viejo. Le dan un motor ya. Estoy nervioso, estoy nervioso. No, no hay otro portal, viejo. Quería ir para allá, quería ir para allá. Todavía tenemos ruina, viejo. El poder de la ruina. Motor de ahí arriba. Creo que vi que alguien se equivocó. Ay, qué mal, boludo. Qué mal. Dios crea que la ruina haga algo por mí. Lo sé, lo sé. La conozco esa, la conozco. La ruina acá me va a salvar la vida, ¿eh? Os lo prometo. No puedo pasar por ahí, viejo. Va a subir la escalera y tal, viejo. Este loop es muy bueno. Yo lo hago, yo lo hago. ¿O no? No. 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 No va a tirar paleta. ¡Oh! Ok, amigo. No puedo usar ping-man pun todavía porque tengo ruina. Ahí va a saltar. Ok, 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 ok. Va a romper esto. Suponiendo que aquel... Hola. Ruina, 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 viejo. Tengo que cuidar este motor, ¿eh? Hay mínimo tres personas por acá. ¡Maldita sea, viejo! ¿Cómo andás? Ezequiel Enrique, loco. Muchas gracias, amigo loco. Este, este, aquel. No tenemos tres marías, ¿eh? No tenemos tres marías. La estoy pasando mal, viejo. Hola, guapo. Ahí estás. Sabe jugar muy bien este. No. Retiro lo dicho. Retiro lo dicho, tirachungo la basura. ¡Qué basura, boludo! ¡Qué basura! Me está lupeando de lujo, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, viejo! ¡Vámonos! Gente, la estoy... Necesito, necesito ayuda, viejo. Necesito ayuda médica. ¿Hay un motor acá? Ok. No me voy a usar el portal, viejo. Tengo que chequear este motor ya. No habrá nadie escondido acá, ¿no? Tengo que volver, tengo que volver. Y saben bien por qué, ¿eh? Hay un motor ahí, viejo. ¿Alguien me hizo clic, clic, clic? ¡Hola, mi amor! Sin tunerear, ¿eh? Sin tunerear. No se comen mis amagues, ¿eh? Ni un poco, viejo. No se comen mis amagues, ¿eh? Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi. ¡Se me activó la C de sangre, what the fuck! ¡Hola, drog! ¿Cómo andás, viejo? Hacé más top 7, hermano. Soy fan. No, no, no están haciendo la víbora. Ojalá, ojalá, viejo. Saben loopear, saben jugar en este mapa, que es aún peor incluso. No tengo un portal acá, hermano. Dale, viejo. Ponele voluntad. Mirá cómo bajó el motor, ¿eh? Dentro de lo mal que me está yendo, viejo. No la estoy pasando todo lo mal que podría pasarla, ¿eh? Mirá, hay alguien ahí. Se están curando, se están curando. No preparé el salto recién, hermano. Preparé el salto, te lo prometo, ¿eh? Le voy a pegar a John Wick. Ey, John Wick, ¿cómo andás, viejo? ¿Qué? No, Riff, soy fan, loco. Tira chungo, tira chungo este, ¿eh? Tira chungo. Ahí vamos. Mirá, mirá. Acá voy a amagar. No puedo poner un portal. Te vi, amigo. Sabía que iba a hacer eso. Segundo cualquiera este, creo, ¿eh? Ojo, la Claudette está allá. Vi, la vi, la vi. Le vi un pixel, viejo. Le vi un pixel y de paso me rompió el portal. Está ahí. Hola, guapo. Tiene sprint. No llegaba, ¿eh? No llegaba, no llegaba. Me hizo la magui, lo notaron, ¿no? Créate que ir allá al fondo. Esta partida vale cada maldito segundo, viejo. Está buenísima. ¡Me equivoqué del portal! Quería ir a ese. Acá había alguien, ¿no? Ok. Ok. Bajó a cero ese motor, ¿eh? La estamos haciendo bien, viejo. La estoy pasando mal. A ese lo colgué una vez. Encuentro John Wick, le hago un evento mori, viejo. Saben jugar. Saben jugar muy bien. Está buenísimo, hermano. Hola, mi amor. Le acabo de rasgar, ¿saben cómo, no? ¿Qué? ¡Sí! Otro colgué más y memento mori. Papá, 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 papá. ¡Sí, señor! Hijo, remil, le puedo hacer memento mori a este, ¿eh? Lo marcan dos. Píxel a la pelota, una playa. Arranca para la derecha. El genio del fútbol mundial. Puede tocar para Borruchaga, pero sigue. ¡Se agachó! ¡Mirá la que me quiere hacer, papá! A una víbora no la viboreas, hermano. Tengo visión de calor. ¿Qué querés? Me choqué con algo ahí. Tira chungo, tira chungo. Está en el siobo. Yo también, ¿eh? ¿No hay una pared que se pueda romper acá? Ay, qué nervioso me puse ahí, boludo. Amague, amague. No me los como, papu. Me los bebo. ¿Sabés que estás en las últimas? ¡Corre, perra! A esta le hago un memento, Mori, creo, ¿eh? Va, creo que hay dos megas, en realidad. ¿Saltar la ventana? No la salta, bueno. A esta no sé si es... Ya, Mari, es una mujer. Gente, ruina me está salvando mi horrible vida, ¿eh? No, viejo. Esta partida estoy transpirando, pero ¿saben qué? Me encanta, viejo. Yo esta partida la gano y hago una maldita fiesta acá en vivo, ¿eh? Me chupo un huevo si es demasiado para... ¡John Wick! ¡Qué hijo de remiel esta pared es la que buscaba! ¡Pesado, viejo! Ese motor de allá me chupo un huevo, viejo. ¡Qué grandes, tenazas, carnosas! Lo que corre este man, boludo. A este lo colgué una vez sola, según mis cálculos. Está aquí, mi amor. Estoy en una partida jodida. Sube la escalera, no, la escalera está acá. A la vuelta hay un palo, pero está bastante lejos. Creo que no llega gente, ¿eh? Lo matamos. ¿Qué? ¿Qué pasó, perrita? ¿Qué pasó, mi amor, eh? ¿Te caíste? ¿Te patinaste? ¿Se te cayó el jabón? ¡Oh, menos mal! ¡Menos mal que lo soltó! ¡Estás muerto, hermano! ¡Chungo! ¡Qué! ¡Qué! ¡Me meto, Mori! ¡Es un week! Gente, así se paga cuando me juegan bien, ¿ok? Así se paga, ¿eh? Lo colgué dos veces. Y ahora sí, amigos. Que lo vean todos en la avenida, viejo. Te colgamos. ¡Qué! ¡Qué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pesado, loco! ¡Partidaza, eh! Está buscando a mi tonte. ¿Saben dónde está mi tonte? En ese lugar súper oculto de cuando voy de Survivor. Porque cuesta un huevo encontrarlo. Bueno, ahí no. ¡Van allá, seguro! Voy para allá. Vi un pájaro volar. ¿Lo vieron, no? ¿Cómo andas, duende? ¡Feo! Tonto. 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 Juega bien, ¿eh? Se ve a millas eso. Se ve a millas que juega bien. Me rompieron el tóten. Un poco tarde, pero bueno. Un poco tarde, ¿eh? Sí, señor. Ahí hay paleta. Ahí hay paleta toda la vida. ¡Ay, qué hijo! Viejo, lo rápido que piensa este hombre, ¿eh? Lo rápido que piensa. O sea, estoy orgulloso de... Me vea, se aleja para hacer el salto rápido y no le sale. ¡Métete al clóset, hermano! ¡Métete al clóset! ¡O estás perdido, eh! ¡Métete! ¡Oh! ¡Ay, se cayó! ¿Acaso encontraste una moneda de oro, hermano? A este lo colgamos una vez sola, creo. ¡Ah! ¡Oh, gracias a Dios, viejo! Lo soltó. Tengo ping-pong-pong ahora. ¿Qué haces, mi amor? ¿Qué haces? No, no voy a meter el ping-pong-pong, viejo. Mejor la voy a matar a esta chica. ¡Ah! ¿Qué pasa, amigo? Corre, boludo. Te voy a mementear, si no. Eh, a Droll le tengo que mementear, ¿eh? ¿Cómo le cagué? ¿Cómo le cagué, hermano? ¿Cómo le cagué, viejo? ¿Cómo te cagué, papá? ¿Qué pasa? ¿Tenés tiempo prestado o algo de eso, seguro? Tenés tiempo prestado. Sos un tonto. Sos un tonto, ¿sabés? Te tocó justo un demo... ¿Qué me está haciendo? ¡Ay, Dios! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Oh! 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 Se le acabó el tiempo prestado. Es hora de sol y sonrisa. El que pierde se paga la pizza. Se acaba de curar el otro, ¿eh? Lisbeth, le mando un beso a Lisbeth y a Carlos Harrow. Harrow. ¡Perra! Participa con otros... ¡Ay, Iván! Tienen unbreakable. ¡Ay, viejo! ¡Qué pesados que son con unbreakable! ¡No comen sopita de amague! ¡No comen, viejo! ¡Te ofrecí mi sopa y me escupiste en la cara! ¡Qué pesada! ¡Sacá la mano de ahí, carajo! A este ya lo puedo matar, ¿eh? A este ya lo puedo matar. Que te tirás un rato y no te hice mevento moro y pues te acaban de colgar, viejo. ¡Pero ahora sí que no hay excusa! ¡Ah! ¿Cómo esto lo voy a gozar que no te das una maldita idea, hermano? Esto lo voy a disfrutar, viejo. Maldita sea, pongan música. ¡Este es tu amigo! ¡Este es tu amigo! ¡Te vas con tu amigo! Escotilla No Te vi Te vi, te vi, te vi, te vi Te vi, hermano, te vi, te vi, te vi Lo siento mucho, pero te vi Te vi, te vi, viejo, te vi, maldita sea ¡Corre, perra! ¡Corre! Lo matamos y ganamos, gente, eh, lo matamos y ganamos Lo matamos y ganamos Con las manos en el ano Uy, amigo Uy, amigo Uy, amigo, uy, amiguito ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te comiste sopita de golpe? Lo dejo ahí, lo dejo ahí Hay que buscar al otro, se me apagó el celular, me cago en Everton Viejo, gente, ya se enfrenta a nosotros Una partida épica que la estoy por ganar, eh Necesito encontrar al otro para que no se me vaya por la escotilla Y creo que lo encontré Y creo que te encontré, guapura Creo que te encontré, es una chica de polera blanca Rosa, violeta o algo así, lila, no sé, viejo No soy mujer Se está escondida, está agachada Y conociéndola, viejo, yo hago ese truco Ya haga ese truco ¿Querés que haga desaparecer este lápiz? ¡Lo levantó! Ok, ok, portal acá, portal acá Pasa nada ¡Shit! ¡Shit! ¡Dios! No la puedo seguir, no la puedo seguir No tengo sobrecarga, viejo Ese motor llega ahí, ¿lo está arreglando? No sé si seguirla Si me están arreglando aquí el motor Estoy virtualmente muerto, eh Y si esta chica la dejo tirada Y además trae un breakable Ni te digo ¡Me quedé hasta el 360! Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá No voy a usar mi portal que me queda Para ponerlo en el piso Porque necesito guardar uno para el final ¿Sabes, no? No estarás acá, basura Dibujo una sonrisa a mi rostro Vi algo ¡Oh! Ahí está, están los dos Y están heridos, viejo Me encanta Están por acá, están por acá Están por acá Trust me, trust me, trust me ¡Sí, señora! ¡Chongo! ¡Yo te elijo! ¿Dónde está tu amiga? ¿Dónde está? Está cocinado esto Está cocinado Te lo digo de allá Está por ahí el otro Está cocinado Estás por acá, mi amor, ¿verdad? Estás curando Traigo vocación de enfermera, eh Se fue un lodo para este lado ¿El pájaro está ahí? Me haría sentir mal que se me escape uno Así que por eso no lo he mentido todavía Hola, guapo Está por allá tu chica, ¿no? ¿Dónde está tu chica? Dame a la niña, Salivan ¿Dónde está tu chica, loco? ¡Estoy furioso! Un chón, eso, ¿no? Ok, ok La chica se acaba de curar Se acaba de curar Y estoy 93% seguro De que se fue por este lado Voy a tener que mentear Se me desangra, viejo Me está haciendo la víbora Ahora sí, eh Ahí te vi Hija de perra ¡Grandes tenazas! ¡TENASAS! ¡TENASAS! ¿Chungo? Se rindió Se rindió Se rindió, gente Esto en mi barrio se llama respeto Se rindió, chicos Se llama respeto eso, viejo Se llama respeto Oh, Easy Pissi ando en bici, viejo Sí, señora La ganamos La ganamos, viejo Sí, señora Se rindieron, mira Surrender FF se llama eso, viejo Señoras y señores Voy a liberarlos del dolor Que es la vida Con sombrero y todo, papá Sí, señor Sí, señor Hermano Sí, señor La ganamos, papá La ganamos Por primera vez en la historia Se me rindieron de verdad Miren lo que ponen Desisto Desisto Pero en portugués Miren eso, gente Jamás vi que se rindan En Dead by Daylight Rango 1 Rango 2 Rango 3 Sí Sí, señor Golpe decisivo Estamos de lujo, hermano Estamos de lujo Fuerza interior Golpe decisivo Voy a cambiar Baila conmigo Ah, no, hermano Consíguete la tuya Ok Fuerza interior Golpe decisivo No, viejo Estamos de lujo Baila conmigo Voy a usar mi comodín Para cambiar Baila conmigo Por chungo Por el buen chungo Del averno, hermano Y además Y además Voy a hallar un botiquín Estamos como antes Nada más que con chungo, viejo Buenas habilidades Qué gusto tenerte de vuelta Ruletita Vamos a hacer además Una estatuilla de sal negra Para que me dé suerte, viejo Que escasea, viejo Escasea la suerte Gana, cabeza de huevo Ahora sí, viejo Ahora sí Lo bueno es Si tocaba de frente ahora Más o menos A partir de ahora En vez de cambiarla Podemos hacer una build En torno a de frente, viejo Que la tenía pendiente También tenemos Ojo, ojo ¿Qué te pasa, loco? Estaba nervioso También tenemos En el tintero Probar más adelante El Objeto de obsesión Pero voy a probar Cuando tenga ganas Armando D-Bell Mil estrellas Challenge Si ganas la próxima Partida caradiñando el ojo Ok, ok Challenge acepta Entonces Armando Banchito, loco Te mando un besito, loco Gracias, Barry Muchas gracias Por las 200 estrellas Y veremos si la gana Igual más que ganarla Por esas mil estrellas La voy a ganar Porque vamos súper mal, hermano Está bien que estuve probando Build, ¿no? Pero vamos, viejo Vamos, jodidos Igual, por suerte La única que ganamos Fue la mejor partida Que jugué de killer En el último mes, más o menos Hay que buscar un totem Me siento en el totem Y me como la torta Correte, pesado Que abra el bote Que el cofre Eso, viejo Me chumbo Que no sea Que no sea un Michael Mayer Oh, va, si lo es Si lo es Yo tengo escalofríos Tengo escalofríos Qué bien, viejo Fue Chayanne Chayanne que ilumina mi camino Y en su culo a mi pepina Ganó Hawking Ganó Hawking, en verdad En vez de Haddonfield Lo tiró de una Lo tiró de una ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oh, le pegó Dos golpes volando Estamos contra un hacker ¿O qué viejo? No sé quién es Ok, ya sé quién es Es el nuevo Hillbilly Sácame la música Se liberó solo con el 4% Porque no salvó a nadie Antes Si el killer tiene Memento Mori ¿Cómo corres mirando atrás Sin que de vuelta de él Todo el personaje? Tocás Corres hacia atrás Así Boludo, o sea ¿Qué cojones con eso? Y mirás las ofrendas Así Tiene Memento Mori Y tal Si no se da vuelta Es Memento Mori seguro Bien Yo ya rompí un toque No sé qué carajo hago Viejo Tiró un a otro Ahora hay que arreglar El motor a este Ahora Vente pa' acá Está viniendo creo Está viniendo Papu Está viniendo Papu Y yo no soy de esa gente Que le gusta morir Hola guapo Oh shit Oh shit Oh, este lugar arriba Es una cagada, boludo ¡Salven a este hombre! Viene, ¿no? Oh shit Que me pegue con el martillo No No voy a tirar este No voy a tirar este No voy a tirar este Se comió Un amague Que pasó, amigo Estoy bien muerto Ah, ok, ok Claro, me puede pegar A través de la valla Está bien, está bien Es que estaba la puerta cerrada Ahí todo mal Amigo, corre hermano No te quedes acá Ahí estaba el gancho ¿Qué? Hay un palet ahí Tíralo Le pego, le pego, le pego Será que me salva ahora? Ahí, chicos Chicos Este igual le estaba trolleando Ahí vieron como se quedó agachadito Ahí, what the fuck, hermano A ver, espero que el motor Que está arreglando Estos dos esté por acabar El de allá entiendo Que no me salve Porque está muy lejos Pero a ver Este de acá, hermano Ponele voluntad Porque no llegas, eh Este de acá no llega ¿Primera vez? Sí, señor Sí, señora Sí, señora No llega, eh Me voy a intentar liberar Perdido vida Perdido vida No pasa nada No, no vengas por ahí Métete en la otra puerta, tonto Ahí viene el killer acá Ostras ¡Pígalo! Ostras Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Ok ¿Será que me curan, chicos? Voy a tomar eso como un sí Pero después ¿Me curás? No, sí, después Ok La próxima me cuelgan Estoy frito, eh Igual menos arreglado En dos motores, viejo No fue gratis No fue gratis Buenísimo ¿Dónde está la estructura Del segundo piso? Dale, viejo Póngale voluntad Póngale voluntad A la contra Se murió un compañero, eh Ojito Es la ruina, boludo Sí, señor Por eso mis compañeros No me venían a salvar Porque había ruina, viejo Soltan el motor Y el motor baja a cero Ok, ok Por favor, no te mueras Nations never die Me escondo Me escondo, me escondo Me escondo Oh, se murió otro, viejo Hay que arreglar un motor más, eh Está viniendo I presume Está viniendo Va, no lo presumo Está Escalofríos Tan, 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 tan Esta estructura me gusta Pero vieron los lugares esto Creo que Este mapa es muy aleatorio O sea Todos los mapas en Death Back Day Se hacen aleatoriamente Se construyen con un algoritmo Y parece que este mapa esta vez Tranquilo, Toretto Tranquilo, hermano Lo está siguiendo, eh Lo está persiguiendo mi compañero, viejo Allá va Ay, carajo La escotilla todavía no aparece, chicos Necesito arreglar un motor más Acá, acá De este lado hay un motor Viejo Jodida las puertas Soy, eh Ve las puertas Por ejemplo Esta vez aparece abierta Y tal El mapa nos viene un poco Desfavorable, viejo Oh, shit Hola, guapo Dame un segundo No hay paleta ahí, viejo Ok, creo que hay un paleta acá a la izquierda No pasa nada No hay paleta acá tampoco, eh Hola, guapo Me la jugué toda, eh Me la jugué toda Necesito un mapa Necesito un segundo piso, viejo Dame un bloque de segundo piso Hola, Barry Vas a tener que correr loco, perdón No me di a Count No me di cuenta No hay paleta en ningún lado También dicho sea, de paso Dos veces no, hermano, eh Dos veces no Mínimo tres o cuatro Ok, al menos no voy a mi compañero Ojalá mi copa siga reparando motores, bolet Necesito un segundo nivel con escaleras, viejo Que ahí es donde se me da bien Pero creo que no hay Es lo que le digo ¡Acércate! Tenemos un paleta acá ¡Acércate, viejo! ¿Qué estás haciendo, hermano? Le voy a tirar el paleta Dale, seguí pelotuidando Tenemos un paleta a la salida, a la izquierda A la derecha Acá me puedes joder, eh Me voy, me voy, me voy para el otro lado Tenemos un paleta acá, a la salida, a la derecha Pégame Me la hizo, me la hizo, me la hizo Me la hiciste, hermano Llega me a casa Ojito, 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 eh El killer se fue a buscarlo No quiere que el otro se haya por la escotilla Bien hecho, well done O sea, con nada le bailamos bastante, la verdad Yo le recomiendo a mi compañero que no venga todavía Bueno, ahora sí, ahora sí, vení Bien hecho, loco Está viniendo el killer, eh Está viniendo el killer Corremos, loco Bien, tenemos acá no hay palet Viejos, se gastaron también un montón de palets, eh Yo tengo fuerza interior, así que Hola, guapo De entrada planeé meterme al armario Pero me acordé que no tengo velocidad silenciosa Y tuve que entrar despacito Y me arruiné la carrera, ahí viejo Pues tengo fuerza interior Dije, ya fue, me meto al armario, me curo Soy Messi Yo en lugar de mi compañero ya me escondería Y no me rescataría Iría a buscar la escotilla Lo malo es que él está herido también, viejo Necesita de locura ¿Qué pasa, loco? Ojito, ojito A ver, lo encontraron, creo Lo encontraron, lo encontraron Me voy, gente A buscar la escotilla A buscar la escotilla, papá Ya está Yo no veo ninguna escotilla Por acá Preparen la CF, preparen la CF, viejo La vas a matar ¿Será? ¿Será que este hombre me levanta? No lo puedo creer, es el macho Es el macho Depende de mí Depende de mí Ahora Lo marcan dos pisos La pelota, una play Arranca por la derecha El genio del fuego mundial Puede tocar para Murchaga Pero sigue una play Ok, no hay puerta Para la derecha Me cago en Everton Viejo Qué mapa de mierda, loco Bien, si no me equivoco A ver, no sé qué paleta Habrá gastado mi compañero Pero acá tiene que haber uno Bien, bien Acá hay uno Pero estamos lejos Lo aguantamos Lo aguantamos todavía Aguantamos los trapos, loco Ahí tiene que haber un palet No hay nada Ahí hay un palet Ahí hay un palet Lo vieron, ¿no? Sabía que me iba a cortar camino Menos mal que estuve rápido Ahí viejo Bien, doblamos acá a la izquierda Y ver si llegamos al palet Le damos otra vuelta No pasa nada, viejo Voy a tirar este palet Y seguimos derecho Hola, guapo ¿Todo bien? No hay palet ahí Voy a salvar a mi compañero Si no me equivoco No hay salida acá derecho No, si hay Amigo, espero que estés curado El 99% Te mato, loco Te mato yo, ¿ok? ¿A dónde vas, loco? Devolvemos el favor, ¿eh? Sin medias tintes Son libres, loco Hoy sal de mi deuda Me va a mi casa ¡Dios! Y nos curamos Y nos curamos, hermano ¡Dame 10 segundos! ¡Sangre, sangre! ¡Vaporate, evaporate! ¡Dios! Estamos tranquilos Voy a esperar Me escondo acá hasta que se me habilita el chungo Y salimos, ¿ok? 3 segundos ¡Por Dios! ¡Maldita sea! Tengo que salir ya Tenemos un palet ahí Ok Me tranquilizaría mucho Encontrar la escotilla, loco Botiquín acá, ¿eh? ¡Ojo, loco! Tiene un apósito Una apósito y una venda Me curo dos veces con esto, loco Dos veces casi tres, ¿eh? O sea, si invoco tres pruebas flaules Me curo tres veces A ver, hay que localizar la escotilla Y después ver si podemos reparar algún motor Mientras persiguen a mi compañero ¿Y quién te dice por qué no? Encontrar a mi compañero y curarlo No sé por qué este hillbilly Habrá escogido ¿Por qué el hillbilly? Lo están persiguiendo a mi compañero, chicos Lo están persiguiendo a mi compañero Ok, party Lo levanto Lo levanto Lo levanto Lo levanto Lo levanto Ay, no me jodas No me jodas No me vio con barbacoa, estamos cerca Y si me vio con barbacoa Que me parto un rayo, boludo Mi apellido es Agustín Gallo ¿Estamos en agosto o estamos en mayo? El femenino de caballa es caballo No, el masculino ¿Cómo andás, eh? Su carita Ah, no, perdón Su carita regaló una suscripción, ¿no? Camila, Camila Fernández Bienvenida, guapa Pau Martínez, lo mismo Bienvenido, loco Amigo, aguantá Y lo vamos a ir a rescatar, ¿eh? Pues este tipo jugó ¡No, estúpido perro, gente! ¡A buscar la escotilla! Y algo me dice de la escotilla Anda por acá, ¿eh? La cerró el killer Estamos Jodidos, hermano Tenemos que abrir la puerta Sí o sí Qué cagada ¿Por qué agarró justo ese camino, loco? ¡Olé! Estoy full vida, Melissa No se puede tomar astringente estando full vida ¡ались, miana! ¡Smuscríbete al canal! ¡Sí, dije! ¡Swap! ¡Sí, ve! ¡Sí, ve! ¿La abro toda? Algo me dice que no Está viniendo Está viniendo, lo vieron No, vi el humo ¡Ay, no llego, hermano! ¡Ay, no llego, boludo! No llego Y es verdad que antes no llegaba, ¿eh? No llegaba, pero no había forma, amigo No había forma, qué cagada Qué cagada Qué cagada, boludo Qué mal, boludo, qué mal Si antes seguía abriendo la puerta No llegaba, pero tampoco llegaba O sea, tendría que haberlo intentado antes Pero antes no tuve tiempo, viejo No había forma No había forma Quejeo el play Preparen las F, gente Triple F todos De play No rescatamos a nadie Perdimos dos vidas de entrada No arreglamos motores tampoco, boludo Qué cagada Estuvimos casi toda la partida en persecución, boludo Ay, qué cagada Me voy a comer, gente Me voy a comer Nos vamos a volver a ver mañana F en el chat Todos pusieron F, ¿no? Triple F, ahí está